Año tras año, estos disciplinantes cumplen con una promesa muy dolorosa todos los jueves y viernes de la Semana Santa. Se trata de los picaos, única manifestación cristiana del ritual de la penitencia de la fragelación, tal y como se llevaba a cabo en la Edad Media. El motivo que a priori inclinaba disciplinarse a una persona, azotarse, era que creían en principio ellos que el fin del mundo estaba próximo por venir, estaba cerca. Ahora, los motivos de estos apasionados penitentes, miembros de la cofradía de la Santa Veracruz, son otros y para ellos participar del dolor y sentimiento de la pasión de Jesús va más allá de una promesa. Una devoción bastante, bastante importante, una promesa, la curación de un enfermo, la curación de un mayor, una hija, un padre. Caminan bajo el anonimato, metidos en sí mismos, rezando, sin ver nada ni a nadie, solo sintiendo las piedras bajo sus pies descalzos. Si ya decides que tienes que fragelarte, es en ese momento cuando piensas en muchas cosas. Durante unos 30 minutos, los penitentes se golpean de 800 a 1000 veces con estas madejas de cuerdas bien tensadas para lacerar su cuerpo con más impacto. Algo en su interior les atrae para practicar una autofragelación que evidentemente es dura. El penitente hace un alto en su autofragelación para que les piquen con estos vidrios insertados en una bola de cera virgen. 12 agujas en memoria de los 12 apóstoles. Después, el picao tiene que propinarse unos 20 latigazos más para provocar que mane bien la sangre y así evitar problemas posteriores. La procesión de los picaos de San Vicente de la Sonsierra fue declarada de interés turístico nacional en el año 2005. Desde entonces, cientos de visitantes vienen cada Semana Santa para vivir con pasión esta manifestación única y singular de fervor cristiano. Lo que sí que es cierto es que los disciplinantes no dejan a nadie indiferente. Algunos lo entenderán, otros lo entenderán menos, pero indiferencia nunca usa nunca. Una vez cumplida la penitencia, los picaos se retiran en silencio, sin haber emitido ni un gemido. Solo unos susurros de sus oraciones. Por este año, todo ha terminado. Muy secreto, es muy íntimo. Y seguramente te despides hasta el año que viene, porque volverás. Porque casi siempre se vuelve. Por cierto, cabe comentar que las mujeres fueron admitidas en esta cofradía de la Santa Veracruz en el año 1998, pero no practican el ritual de la autoflagelación por ser demasiado violento.